En el aposento alto Cuando un rezo viento entró por sorpresa La Biblia lo expresa que así sucedía Cuando allí cumplía, oiga Cristo su promesa Cuando allí cumplía, oiga Cristo su promesa Allí cumplía Cristo su promesa en medio de José 120 había allí congregado Es Dios concentrado en paz y armonía Quiero en este día, oiga hablar con Piruneta Allí es que empieza el buen cristianismo Y cumplió allí mismo mi hermano Cristo su promesa Que cumplió allí mismo, oiga Cristo su promesa Que honor más glorioso ellos recibieron Cuando se engristieron de paz y de gozo Que el Dios poderoso su bautismo empieza Sobre su cabeza, fuego celestial Cumple espiritual mi hermano Cristo su promesa Cumple espiritual Cristo su promesa Uy, ya mi alma te alaba Jehová Cumple espiritual mi hermano Cristo su promesa Empiezan a hablar diferente idioma Empiezan a hablar diferente idioma La gente se asoma y empieza a dudar Que podrían estar ebrios con cerveza Pedro con franqueza le hizo comprender Que esto era el poder de Cristo en su promesa Que esto era el poder de Cristo en su promesa El día que me convertí le expreso esto cantando El día que me convertí le expreso esto cantando Que cuenta yo me fui dando el camino que cogí Yo fui y compré para mí un libro negro y sagrado Y yo seguí entusiasmado Leyéndolo con anhelo Aprendí que para ir al cielo Tenemos que ser probados Aquel cristiano que lleve el evangelio de Cristo Aquel cristiano que lleve el evangelio de Cristo Que se prepare este listo cuando le llegue la prueba Porque ahí es que se prueba si es que está bien preparado No importa que sea azotado Pues de Dios es la venganza Para seguir la esperanza Tenemos que ser probados Tenemos que ser probados Así mismo lo declaran las palabras de aquel fiel Así mismo lo declaran las palabras de aquel fiel Que para seguirlo a él Así mismo se negaran Y que su cruz la tomaran con amor y con agrado Si de esto estamos enterados No debemos de afligir Para el cielo poder ir Tenemos que ser probados Tenemos que ser probados No debemos de afligir No tenemos que afligirnos por nada Hay que seguir pa'lante y pa'lante Porque el carrito de nosotros Nos viene en reversa Siempre va pa'lante Vamos a ser imitadores de aquellos siervos valientes Vamos a ser imitadores de aquellos siervos valientes Los incansables creyentes Que luchaban sin temores Tenemos perseguidores como hubo en el pasado Pero estamos preparados Dándole el frente y batalla Como Cristo no nos falla Tenemos que ser probados Él nunca nos falla a nosotros Cristo nos falla De laультación No ninguno Arraste una tema Tal vez que His datac hover Venice El reloj Enrique Y Nosotros La Ffa Suf difundire Pero ¿Voy Oí la tradición de tiempos de antes Conduce e ignorante a la perdición Con su religión quieren convencernos Tratar de movernos a sentas de error Tendrán el dolor de un castigo eterno Tendrán un dolor de un castigo eterno Si a tu casa viene uno a visitarte De Dios quiere hablarte porque le conviene Aún la Biblia tiene también un cuaderno Bien claro y moderno para convencerte Sufrirá bien fuerte un castigo eterno 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 La Biblia condena Todo el que hace ver que al morir un ser Queda el alma en pena que con nueve novenas Ya no va al infierno Ya no va al infierno Que aquel Dios paterno Escuchó los rezos Tendrá el que enseña eso Un castigo eterno Tendrá el que enseña eso Un castigo eterno Un castigo eterno Un castigo eterno Un castigo bien fuerte Se merece El que enseña Todo aquel que enseña a él Se cree el religioso Que con religión Ganará el perdón Si el Dios poderoso Dios es bondadoso Y quiere protegernos Y desde lo interno Su ley han violado Serán castigados De un castigo eterno Serán castigados De un castigo eterno Dios su pueblo lo defiende En la angustia y el dolor Está atento a su clamor Su mano sobre ellos extiende A los suyos Él los comprende Siempre oye su llamado Al que está divinitado Él le da la fortaleza Así la Biblia lo expresa Que no hay justo Desamparado Hay ideas distintas No olvido Lo que leí De ese siervo Que lo alimentaba un cuervo En una cueva Escondido Dios lo tenía protegido Nunca se fue de su lado Ayer era alimentado Pues Dios le mandó El sustento Hoy tengo conocimiento Que no hay justo Desamparado Hoy tengo conocimiento Que no hay justo Desamparado Desamparado En un arroyo era que estaba En un arroyo era que estaba Aquel varón que heredía Del mismo arroyo bebía Cuando la sed le apretaba Comida no le faltaba Aquel siervo consagrado Con pan y carne era saciado Que le trajeron unos cuervos Leí en la Biblia Y conservo Que no hay justo Desamparado El arroyo se secó Porque lluvia no caía Dios volvió Y habló de Elías A otro lugar Lo envió Donde una viuda llegó Y Elías le habló Con agrado Le pidió agua Y un bocado De pan para alimentarse Así podrán Interarse Que no hay justo Desamparado Del cielo venía En su primer viaje Cristo a dar mensajes Y milagros Hacía La gente lo oía Con admiración Gran murmuración Existía entre tantos Del Dios puro y santo Los milagros son Del Dios puro y santo Los milagros son Cuando Jesús vino La gente lo vio Que un día convirtió Mi hermano Las aguas en vino Él era el camino A la salvación En cierta ocasión Y yo a un ciego ver De Dios y su poder Mi hermano Los milagros son De Dios y su poder Los milagros son Los ciegos veían Los mudos hablaban Los cojos andaban Y los sordos oían Y muchos corrían Buscando el perdón Muchos sin razón Se burlaron de él De aquel justo y fiel Mi hermano Los milagros son De aquel justo y fiel Mi hermano Los milagros son ¡Ay santo! Los milagros son Del Cristo que vive Los milagros son De aquel justo y fiel De aquel justo y fiel De aquel justo y fiel Lázaro que estaba, que ha vuelto podrido Jesús fue seguido, mi hermano, al lugar que estaba Allí lo llamaba, en esa ocasión La consolación, llevó a María y a Marta De la mano alta, mi hermano, los milagros son De la mano alta, mi hermano, los milagros son No voy a hablar de religión, voy a hablar del Cristo Santo Y te traigo mientras canto el mensaje del perdón De Cristo y tu salvación, el que nos trajo voz hoy paz Y en otras cosas tú estás, que te enseño a ti tu familia Y tú igualitas la Biblia, no, no te distas que no va No te distas que no va Igualitas la Biblia, no, no, no va Ahí El obrero genuino que en la Biblia se va Debiéndete la coraza de este espíritu divino Anda firme en tu camino, el que no deja jamás Predicando más y más la palabra verdadera Si lo haces de otra manera, no te distas que no va Si lo haces de otra manera, no te distas que no vas a ir No vas y no vas Si nunca Dios nos empeñe en no vivir lo que lees Seguro soy que no crees lo que la Biblia le enseña Este está dando la seña que no es obrero, es rica Va retrocediendo atrás en congregación de muertos Y tú eres uno de estos, no, no te distas que no va No te distas que no va Si sigues la tradición y la palabra no atiendes Seguro que no comprendes el plan de la salvación Sigues la equivocación que han seguido los demás Y la gloria se la das, quizás, a otro y no a Cristo Si él viene y tú no estás listo, no, no te distas que no va No te distas que no va Cristo es el camino Si bien he sacado mi hermano y con religión Y mi corazón, mi hermano de Dios alejado Un día yo sentado en mi hogar fue vino A casa un vecino y me entregó un papel Que decía Miguel, Cristo es el camino Que decía Miguel, Cristo es el camino No se atreve a él, a hablarme a mí al frente Y como hombre inteligente, mi hermano me mandó un papel Me hablaba del fiel, que a ese mundo vino Y como peregrino, llegó hacia este suelo Y para ir al cielo, mira, Cristo es el camino Y para ir al cielo, mi hermano Cristo es el camino La Biblia es un día para tú dirte Y es que quieres irte, mira, con eso son días La carta decía, es lo que yo vino Cristo es paulatino Y espera por ti Me decía sí Cristo es el camino Me decía sí Cristo es el camino Tanto que has cantado Miguel me decía en la carta Con fama y te falta Mira a Dios a tu lado La voz te ha dado Con un eco fino Cántale al divino Creador de todo Me decía en buen modo Cristo es el camino Me decía en buen modo Mi hermano Cristo es el camino Traigo un tema en mi recuerdo A las madres que me escuchan Es primero a las que luchan Por practicarse el aborto Aunque el tema un poco corto Aunque el tema un poco corto Lo uso como medida Sin hacerlo estás decidida Piensa en Dios primeramente No escribes a un inocente El derecho hacia la vida Es difícil de creer Es verdad todos admiten Que hay países que permiten Que hay países que permiten El aborto en la mujer Le quitan la vida a un ser Le quitan la vida a un ser Como única salida No quieren estar sumergidas A la razón del deber Privando en su vientre un ser El derecho hacia la vida Ya hay muerto en eso Hay doctores Que aparentan caballeros Por interés del dinero Son los primeros autores Creando uno sin sabores Creando uno sin sabores En una sociedad unida Los primeros homicidas Sin amor, piedad y cariño Privan sin nacer a un niño El derecho hacia la vida Víctima de una violencia Queda en cinta una doncella Quedando en su vientre huella De un criminal sin conciencia Aunque lleva la evidencia Aunque lleva la evidencia De un dolor que no lo olvida Le exparto a Dios Que le pida Que le barre de su mente No prive a un niño cruelmente El derecho hacia la vida No prive a un niño cruelmente El derecho hacia la vida El derecho hacia la vida Para nuestro bien Para nuestro bien Nos dejó un manual Que es un manantial De vida y esquía Hay gente que hoy día Se atreven a violarlo Hasta rechazarlo Por la idolatría Hasta rechazarlo Por la idolatría En éxodo 20 Con comas y acentos Están los mandamientos De aquel Dios viviente Moisés obediente De Jehová escribía Que Dios no permitía Ni más merecer Hay un grupo infiel Mi hermano Por la idolatría Hay un grupo infiel Por la idolatría Hay un grupo infiel Hay un grupo infiel Hay un grupo infiel La idolatría El pueblo de Israel Vivía en opresión Bajo Parán Rey injusto y cruel Dios fiado soy fiel A Moisés escogía A Egipto lo envía Y a Moisés siguieron Y de espalda dieron Por la idolatría Y de espalda dieron Por la idolatría Te dieron de espalda Por causa de la idolatría ¡Qué cosa terrible! ¡Qué cosa terrible! ¡Qué espalda le dieron Por seguir la idolatría Así que querido hermano Que usted tiene Esos aparatos Esos aparatos guardados Cogíndolos Es el muerto Y el pecado Aquella gente le dieron Espalda por causa De la idolatría Le dieron espalda Al Señor Cuando se encontraron Allá en el desierto Entonces por cierto Un Dios fabricaron Ante él se hincharon Sin hipocresía Que el pueblo tenía Fabricado un Dios Y en ruina Se vio Por la idolatría Y en ruina Se vio Mi hermano Por la idolatría Ay santo Se vio en ruina El pueblo de Israel Por la idolatría Dios mío Si fuera mañana Al cielo Yo quiero ir A un lugar Santo y sagrado Donde no haya más pecado Más dolor Ni más tuve Por eso quiero seguir Una vida limpia y sana Yo no quiero que se invana Mi tarea de evangelista Yo quiero estar en la lista Ay Dios Si fuera mañana Yo quiero estar en la lista Ay Dios Si fuera mañana Vivir una eternidad Esa es toda mi ambición En una bella mansión De alegría y felicidad Allí no habrá enfermedad No habrá allí gente profana Esa ciudad la engalana La luz de aquel Cristo santo Estar allí es un encanto Ay Dios Si fuera mañana Estar allí es un encanto Ay Dios Si fuera mañana Allí sentirá un canto De todos los escogidos Todos de blanco vestido Que diremos Santo, santo La blancura como un manto Tan blanco como la lana Esa bella si volcana Con calles llenas de oro Hoy yo anhelo ese tesoro Ay Dios Si fuera mañana Hoy yo anhelo ese tesoro Ay Dios Si fuera mañana Yo anhelo ese tesoro Que viva hermano Que viva hermano Que viva hermano Yo anhelo este tesoro Dios mío si fuera mañana Con calles llenas de oro Que viva hermano�� Alera De cuando uno Acquiere hanno veioıyorum Y si fuera époque O sea Cernoda Y si fuera先 Y si fuera Y si fuera Todo aquel que se arrepienta del pecado y la maldad Vivirá en esa ciudad que la Biblia nos comenta Si no lo ha hecho intenta todavía es hora temprana Yo mismo ya tengo ganas de estar en esa mansión Mientras imploro una oración ¡Ay Dios! Si fuera mañana Mientras imploro una oración ¡Ay Dios! Si fuera mañana Mientras imploro una oración